Salmo 91 Morando bajo la sombra del Omnipotente El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto a mí, ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Los haceré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amado Dios, hoy clamo a tu asistencia. Te ofrezco mi vida entera para que la guardes y le des la seguridad que tanto necesito en estos momentos de temor y de mucha incertidumbre. Me postro ante el trono de tu gracia para que me des el valor y el tesón para vencer todos los tantos peligros de este mundo que me rodean. Que tu fuerza llena de inspiración sea mi escudo protector ante los problemas y batallas espirituales. Que tu poder infinito me cubra y que sea siempre mi auxilio cuando el enemigo quiera atacarme y quiera perjudicar mi vida, mi salud, a mi familia o a mis finanzas y que tu poderosa mano me defienda y me libere de toda la maldad, de todo infortunio, de toda desgracia y de toda pérdida material y humana. Más bien cúbreme con la sangre preciosa que tu hijo amado Jesucristo derramó sobre la cruz del Calvario. Caza lejos de mí las fuerzas del mal y de las tinieblas, destruyelas con tu infinito poder. Aleja de mí a los maléficos, los hechizos, todo tipo de brujería, la magia negra, las maldiciones y el mal de ojo. Quita todo poder en mi vida de todo lo que tenga que ver con la maldad, la oscuridad, pecado, envidia, celos, enfermedades físicas, escasez económica, psíquica y espiritual. Calcina con tu fuego consumidor todos estos males en las profundidades del infierno para que nunca más puedan tocar ni a mí ni a ninguna otra persona sobre la faz de la tierra. Expulsa toda maldad al fuego del averno para que nunca más vuelvan a salir y ocasionar daños ni a mí ni a nadie en este precioso mundo. Señor Dios Todopoderoso, Creador de todo el universo, que amas a los hombres como a la niña de tus ojos, extiende tus manos poderosas y protectoras y ven a protegerme. Manda a tus ángeles poderosos para que me protejan y sean los protectores de mis pensamientos, de mi alma, de mi corazón y de todo mi ser entero. Desde la planta de mis pies hasta la coronilla de mi cabeza, cúbreme con tu sangre preciosa. Quita de mi vida a todas las personas tóxicas y llenas de envidia que lo único que quieren simplemente es verme caer. sé que están allí esperando para que cuando yo caiga por favor Dios de toda la gloria no lo permita Señor y por favor Padre Santo honra a tu siervo y favoreceme con gran abundancia y muchas bendiciones sobrenaturales. Yo confío plenamente en ti toda mi vida y toda mi oración te la entrego con toda la fe que está depositada en lo más profundo de mi corazón. No me dejes solo ni un instante porque yo he decidido poner mi vida en tus manos Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret tu hijo amado yo reprendo quiebro alejo cancelo y borro toda maldad de mi vida toda obra del diablo toda obra satánica todo tipo de maldición todo tipo de hechizo todo tipo de magia negra todo tipo de brujería que haya sido puesta sobre mí o sobre mi familia o tal vez sobre mis familiares. En el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo yo cubro con la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario cubro a mis seres amados cubro a mi familia cubro a todos mis familiares y sobre todo me cubro a mí mismo. Yo creo firme y fielmente que tu poder Dios Todopoderoso es manifestado en mi vida para quitar todo lo negativo de ella y así poder ser feliz próspero y abundante en todas las áreas de mi vida. Todo esto Señor de toda la gloria te lo pido en el bendito precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Hermano mío antes que nada no se te olvide dejarme tus peticiones en la barra de los comentarios para poder orar por tus necesidades si aún no lo has hecho considera suscribirte a nuestro canal activa también la campanita de las notificaciones para que tú seas uno de los primeros en recibir nuestras oraciones y si aún no lo haces por favor ayúdanos a compartir esta bonita oración con aquella persona que tú sabes que le puede ser de mucha bendición que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima oración muchas gracias gracias